Cuando nuestros programas empiezan a ser complicados, empiezan a tener muchas líneas de código y muchas estructuras y muchos datos, la programación estructurada usando arrays y funciones se nos queda un poco corta si necesitamos otro tipo de estructuras para abstraer y para organizarnos y para reaprovechar trozos de código. Entonces aquí es donde entra el tema de la programación orientada a objetos, que es un paradigma diferente que no voy a explicarlo a nivel teórico aquí, no es ni mucho menos la intención del vídeo, pero sí que vamos a ver cómo utilizar las clases y los objetos para estructurar nuestro código de una forma más reutilizable y más sencilla de entender. Lo vamos a hacer con un ejemplo muy sencillo, vamos a crear un elemento en pantalla que va a tener una serie de variables y que va a tener un comportamiento. Vamos a hacer por ejemplo, pues eso, vamos a crear una variable x, una variable y, una vx y una vi, que son las variables de nuestro elemento. En el setup vamos a crear el canvas, eso sí, y le vamos a dar valor a cada una de esas variables. Vamos a decir que el objeto empieza en el centro, bueno, en un punto en medio de la pantalla y que originalmente tiene una velocidad de 2 en x y una velocidad en y de 1. Y entonces aquí en el draw pues vamos a hacer un background que ponga el fondo de color negro, vamos a establecer un color para el elemento, tirando blanco y vamos a pintarlo, elipse en la x y en la y y la elipse es de 40 por 40. Entonces aquí vamos a poner el comportamiento, le vamos a decir que la x es igual a la x más la velocidad en x y la y es igual a la y más la velocidad en y. Y en caso de que la x llegue al final de la pantalla, si la x es más grande que el width o la x es más pequeña que el 0, pues en ese caso la vx la vamos a multiplicar por menos 1 para que se invierta. Y con la y vamos a hacer lo mismo. Entonces lo que vamos a tener es un elemento que es una elipse en pantalla, un círculo que va a ir rebotando por las paredes y se va a ir moviendo. Vale, si todo está bien, esto debería funcionar, vamos a cargarlo en el servidor. Tenemos aquí, ahí está y tenemos un salvo a pantallas del DVD. Vale, pues ahí está. Vale, sí, parece que funciona. Bien, pues ahora imaginaos que necesitamos 500 de estos, 500 bolas de estas girando por la pantalla. Claro, tendríamos que hacer 500 veces estas cuatro variables, tendríamos que inicializar las variables 500 veces y tendríamos que hacer este comportamiento 500 veces. Es algo que podríamos hacer con un array con unos cuantos bucles, pero la opción interesante y organizativamente reutilizable, fácil, sería crear una clase con un nombre que queremos y replicar el objeto. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Utilizamos la instrucción class seguido del nombre que va a tener la clase, que en este caso le vamos a llamar bola. Normalmente las clases tienen la primera letra en mayúscula, que es la dinámica que se sigue, la guía de estilo que se sigue. Entonces esta clase tiene una función que se llama constructor, que es una función principal que se utiliza para declarar la inicialización de los elementos de la clase. Entonces le vamos a decir que esta clase tiene cuatro elementos, que es la x, la y, la vx y la vi. Así que le decimos dist.x es igual a 100, dist.y es igual a 100, dist.vx es igual a 2 y dist.vi es igual a 1. Creo que lo habíamos hecho así, creo que lo habíamos hecho así, exacto. Entonces este constructor declara cuál es la inicialización de la clase, de las variables, declara cuáles son las variables de la clase y cómo se inicializan. Y acto seguido vamos a implementar los métodos, las funciones que se necesitan. Vamos a hacer una función que se llame update, que lo que hace es actualizar los valores. Le vamos a decir que la x es igual a x más vx. Y bueno, vamos a copiar directamente esto de aquí. Vamos a copiar directamente esto de aquí. Este sería el update. Fijaos que en el constructor hemos copiado esto de aquí. Y en el update hemos copiado esto de aquí. Lo único que vamos a tener que hacer referencia al dist todo el rato, porque hace referencia no a cualquier x o cualquier y, sino su x y su y y su vx. Vamos a ponerle un dist delante de todo. Para dar referencia a sus propias variables, no a unas variables globales, sino a las de la clase. Creo que no me he dejado ninguna. Este width no es this, porque este width es de la pantalla. Bien, y vamos a hacer otra función que se llame show, que lo que va a hacer es pintar el objeto. Elipse, this.x, this.y, this.y, y el tamaño lo habíamos fijado a 40x40. Entonces, fijaos, hemos hecho una clase bola. La clase bola tiene un constructor que le dice cuáles son los valores iniciales y la clase update que actualiza esos valores y la clase show que lo que hace es pintar la bola en ese caso. Todos los valores que son internos de la clase bola se escriben con este dist para que haga referencia al valor ese de ahí, no al valor genérico, que ahora mismo lo vamos a borrar. Y este de aquí lo vamos a borrar de aquí. Entonces, ¿cómo le decimos al programa principal que utilice la clase? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser declarar una variable. Vamos a declarar una variable donde va a estar la bola. Se va a llamar b1. En el setup vamos a inicializar. b1 es igual a new bola. Y esto lo que hace es inicializar la variable b1, que es de tipo bola. ¿Vale? Bola es la clase, bola es la definición de cómo van a ser los objetos de tipo bola. Y este b1 es un objeto de tipo bola. Entonces, este b1 va a ser un objeto de tipo bola. Eso quiere decir que va a contener el x, el y, el vx, el vi. Aquí, ¿vale? En el draw le vamos a pedir que llame al update de v1, que es esta función que hemos declarado aquí, que actualiza los valores. Y después le vamos a pedir que llame al show del v1, que es esta función que lo que hace es pintar esa bola. Y en un principio ya lo tenemos. O sea, por un lado tenemos que definir la clase bola, definiendo el constructor, que es la inicialización de los valores. Y después, poniendo los métodos que nosotros creamos convenientes. Yo he puesto dos, podríamos haber puesto solo uno. Y entonces aquí, creamos una variable. A esta variable le asignamos un objeto de tipo bola, con este new y con este nombre de la clase. Entonces, a partir de ahí, el b1 contiene todo lo que hay aquí definido en esta clase. Y entonces, con el update, ya vamos a la función esta que actualiza los valores y con el show los pinta. Entonces, si todo va bien, ahora cuando ejecutamos, deberíamos de ver lo mismo que estábamos viendo antes. A ver, me ha aparecido aquí en otra pantalla, lo cargo aquí. Ahí está. O sea, que estamos viendo exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que si yo quiero hacer otra bola, pues le digo let b2 y aquí le digo b2 igual a new bola y me hace otra bola. Cada una con sus x, con sus y y con sus cosas. Entonces, aquí haría un b2.update, un b2.show y me mostraría la otra bola en pantalla. Es decir, que ahora puedo replicar esta bola, puedo hacer tantos objetos de tipo bola como yo quiera. Ahora, el problema es que el constructor este tiene los valores hardcodeados. Decimos hardcodear cuando decimos poner números ahí directamente. Entonces, claro, las dos bolas van a estar ahí en el mismo sitio. Vamos a hacer una cosa que es que vamos a aleatorizar estos números. Vamos a decir que me haga un random. random de 0 a 400 para que salga en cualquier sitio de la pantalla y a este le vamos a hacer un random de 0.1 a 4, por ejemplo. Y a este igual, le vamos a hacer un random de 0.1 a 4. Entonces, esto me garantiza que las dos bolas van a tener un comportamiento diferente. Así que las podremos ver en pantalla. Paro, vuelvo a ejecutar el servidor. Y ahí tenemos las dos. Entonces, fijaos que ha sido súper fácil, una vez que está definida la clase, pedirle que me haga tantos objetos como yo quiera. Hemos definido esta clase bola diciéndole cómo se comporta la bola y cuáles son las variables que tiene asignadas a ella misma, cuáles son los datos y cómo se pinta. Y entonces, de forma automática, yo puedo hacer tantas bolas como quiera. Claro, como podéis imaginar, aquí esto me está dando faena, ¿no? Porque tengo que ir haciendo una variable para cada objeto que quiero en pantalla, ¿no? Si quiero un B3 ahora, pues tendría que hacer B3, inicializarlo en el setup y después llamar aquí al update y al show. Pero podría hacer un array, podría hacer un array de bolas e ir incluyendo bolas de forma automática y pondría tantas como yo quisiera, ¿no? Vamos a probar, vamos a hacer un array de bolas, vamos a hacer una variable que se llame bolas. Entonces aquí vamos a hacer un for, ¿no? Un for de 0 a 10. Vale, y en este for lo que vamos a hacer es que bolas.push y vamos a añadir un new bola. ¡Opa! New bola. Así, esto me haría un array que se llama bolas y este array iría añadiendo 10 bolas, porque el bucle se repite 10 veces. Entonces aquí en el draw, pues lo que tendría que hacer sería volver a hacer un bucle desde igual a 0 hasta, en este caso, 10, pero podría decirle que fuera de la longitud de bolas, ¿no? Más pequeño que bolas.length y más más. Y entonces este bucle lo que tendría que hacer era, pues, bolas de i punto y llamar al update y bolas de i y llamar al show, ¿no? Entonces en el setup crearía todos los objetos y después en el draw llamaría a la función update de cada uno de ellos y a la función show de cada uno de ellos. Vamos a parar, vamos a ejecutar. Vale, ya veo, no me funciona porque bolas hay que indicarle que es un array aquí al inicio. Vale, pues revisamos, ¿eh? Ya lo tenemos. Hacemos bolas como una variable de tipo array. Aquí en el bucle del setup lo que vamos a hacer es que a bolas le vamos a ir añadiendo elementos con un push. De hecho le vamos a añadir 10 elementos. Estos elementos le decimos que cree un objeto new bola y lo añade ahí dentro, con lo cual crea 10 objetos y los va añadiendo al array. Y después aquí en este bucle inicial que hay en el draw, en este bucle que se ejecuta cada fotograma que hay en el draw, lo que hace es, pues, ir a los 10 elementos e ir llamando a la función update y la función show de cada uno de ellos. Grabo, paro el servidor, vuelvo a ejecutarlo y aquí lo tenemos, el resultado, pues, es ese de ahí. Y ahora lo divertido es que si en vez de 10, pues, quiero 100, lo que tengo que hacer es cambiar un 0 aquí y aquí, grabo y tenemos 100 bolas. Cuando trabajamos con clases hay una cosa que podemos hacer, que es coger todo esto de aquí, que es la definición de la clase, y llevármelo a otro archivo. Le voy a pedir aquí que quiero hacer un nuevo archivo, el archivo se llama llamar bola.js, normalmente el archivo tiene el mismo nombre que la clase y en el programa principal, que aquí, pues, añadíamos el script del sketch.js, el archivo HTML, vamos a pedirle que añade también el script de la clase bola. Así que vamos a ponerle aquí en bola.js y entonces queda todo un poco más organizado, ¿no? En el sketch.js tenemos el programa principal y en la clase bola, pues, tenemos la definición del objeto bola. Y entonces ahora aquí, pues, el funcionamiento es el mismo, pero queda todo un poco más organizado en diferentes archivos. Bien, pues, no entro a más en el tema de la programación orientada a objetos, porque lo que me interesa ahora en este punto es ver cómo podemos generar diferentes archivos con diferentes comportamientos y replicarlos, ¿vale? Pero con esto, pues, ya tenemos un poco cómo hacer eso, cómo abstraer el modelo para hacer las cosas un poco más grandes.